Mundo ideal, que nunca pude imaginar Donde ya comprendí, que junto a ti Hasta el final del mundo Tendrás mi corazón No quiere hablar, que esconde No puedo comprender Porque no quiere ser quien debe ser El rey que veo en él Y aunque estamos en diciembre Yo siempre sueño con el sol Por mucho que ahora sufra el alma Si no pierdes la calma Podrás encontrar el amor Pero tienes cara humana De sangre, llanto y luz Si soy solo una gitana Más proscripto fuiste tú Todo sentirán Campanas que estarán Soñando en mi corazón Vamos a empezar a limpiar Adelante canta mi canción Juntos somos como un portachón Hay que remangarse Todos bien y mirar Limpio y barro la cocina Con una canción Suéltalo 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 Que el frío reine ya Suéltalo 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 No volveré a llorar Aquí estoy Aquí estaré Dejando escapar Y en mi abraza con amor Veo otra voz alrededor Esa gente tan feliz Son sombras para mí ¿Has oído lo paullarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas? Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Cuánto deseo estar ¿Dónde estás? ¿Cómo poder Tenerte a mi lado? Quisiera verte reír Cerca de mí ¿Quién es la chica a quien veo aquí? Tras de mí Guarda el mal reflejo de alguien que no soy Cruzaré ríos y calles Y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas Y orgullosa gritaré Correré Volaré Con el viento cabalgaré Volaré Con el viento cabalgaré Ya llega el panadero como siempre Su mismo pan viene a vender Desde el día en que llegué Todo sigue igual que ayer Nada nuevo que contar ¡Bella! ¿Qué tal? Es un gran romance El apuesto príncipe Llegó Qué majo y qué modesto Qué arsenal de responsabilidad Trabajar Que es lo que hay que hacer Y esa sí que es la gran verdad Si humana fuera yo ¿Qué es lo que quiero ser? Paso a paso con ese grande sol Llega el premio al campeón Lo que das recibirás Lo dejo a mi padre y no lo olvidaré Es el mejor consejo Tres humanos Lograremos ser Tareme sin amor Yo viviré la vida Haré lo que hay que hacer Para mi sueño alcanzar Siendo humanos Cuando vengas a hablarme Yo estaré allí Tus alas me harán volar A reinos que ahora debo hallar Aún hay cielos que navegar Hoy late en mí Lo que veo en ti Tu corazón ahogar Puede al fin volar Puede al fin volar Mírate, míralo Así lo veis Yo lo sé No es amor No es de amor En mi No es de amor No es de amor No es de amor Lo veis Yo lo sé Si no es amor Será Será Yo lo sé Deja el desdén Sabes bien que es amor En altavoz no diré que es mío Habrá milagros hoy si tienes fe La ilusión no ha de morir Un gran milagro hoy al fin veré Si tienes fe lo lograrás Podrás si tienes fe Ya son las siete y hay que ponerse en marcha Con las tareas ya tengo que empezar Hay que limpiar a fondo toda la casa Terminé y qué hago yo hasta mañana otra vez Más libros releveré y el rato pasaré De nuevo buscaré algún hueco en la pared Después cepillaré y más cepillaré Encerrada en el mismo lugar Pues por primera vez en años Al fin puedo entender Por primera vez en años Lo podremos resolver ¡Juntas encontraremos el camino! Con miedo no has de vivir Pues por primera vez en años Por primera vez en años Me lanza el corazón